Escuchamos las argumentaciones de los representantes de la cooperativa en el sentido de que se analizó la posibilidad de que este problema del agua tiene que ver con el mal uso del agua en nuestra localidad. Ellos adjudican esto a que se han llenado muchas piletas, se ha derrochado mucha agua y el sistema se resiente. También se analizó la posibilidad de hacer más excavaciones para tener más bombas y para ver si con eso podemos tener mayor provisión de agua. Esto lo tiene que determinar un técnico en la materia, una persona idónea, una persona con conocimiento y que nos diga qué incidencia tiene el hecho de hacer más excavaciones con obtener un mayor volumen de agua. Si esto es así y hay que hacer una mayor inversión, le hicimos saber a las autoridades que el municipio está dispuesto a compartir con ellos el problema y tratar de dar una solución para que nuestra gente viva mejor. Inclusive, también nos pusimos a disposición para tratar de dar soluciones momentáneas en el caso del hogar de anciano. En el día de ayer les llevamos con nuestros camiones agua para que los ancianos tengan para asearse y en el día de hoy, mientras estaba saliendo el camión nuevamente con esa finalidad, nos llama la señora directora de que ya habían solucionado el problema. Así que bueno, tengo entendido de que para el día de hoy el servicio está restablecido, tenemos que seguir trabajando de cara al futuro para evitar que esto no pase más, ¿no? Y bueno, con la mejor intención y buena fe de nuestra parte de que tenemos que estar a disposición para ver de qué manera podemos ayudar. Hace tiempo que no se veía acá un problema este tipo. Si hubiera un barrio, más que nada los sectores altos, fíjese que el problema acá mayormente está en el centro del pueblo, porque el lugar más alto del pueblo es el centro. Y la problemática está en que no hay la presión suficiente para que el agua llegue a esos niveles. Entonces, sobre todo si a usted le agrega que ahí los tanques de agua están muy elevados, también se complica. Entonces, lo que también nos decían que había afectado el problema de la provisión de agua es que los reiterados cortes de luz que hemos sufrido han afectado el sistema de bombeo. Entonces, cuando se corta la luz por una hora, la bomba necesita para volver a su normalidad, según nos decían, unas tres horas para tratar de restablecer el sistema. Y para tener un bombeo correcto. Entonces, todas estas cosas han venido afectando. Los cortes de luz también afectaron esta cuestión, ¿no? Así que, bueno, ver de cara al futuro cómo vamos a encarar este tema. Yo creo que nos tenemos que ir juntando y para tratar de que no vuelva a pasar, ¿no? Porque estamos en el 2016 y nuestra gente se merece vivir de la mejor manera posible. El municipio se lo ha entendido, se lo hemos hecho saber a la cooperativa en buenos términos. Y, bueno, estamos dispuestos para ayudar. No queremos hacer otra cosa que no sea ayudar para que nuestros vecinos vivan con la mejor calidad de vida posible.